Hola, hoy voy a mostrarte 10 animales preciosos. Mientras veas este vídeo, escríbeme, qué animal te gusta más. Diviértete. Empecemos. 3, 2, 1 3, 2, 1 Este es mi cuñado Nervin. Desde luego, es uno de los animales más bellos. ¿Puede darle a me gusta a este vídeo, antes de llegar a los últimos 5 animales? Muchas gracias. 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Muy bien, se acabaron los 10 animales. Escríbeme en los comentarios qué animal era el más bonito. Haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal para ver más vídeos fantásticos. Adiós.